Bien amigos, seguimos adelante, siguen las historias, siguen los corridos, la leyenda, la leyenda de Caro Quintero Quintero les ha costado a los canzantes que me condenaron, no malo recuerdo hace diez comandantes que mal me jugaron Recuerdo mi rancho, mi lindo ganado, mi viejo caballo, aquella viejita que con toda el alma deberá la extraño Mis viejos amigos, mi gente, mi equipo, mi hermano querido, mi cuarto mechivo, Don Caro Quintero, hijo de Don Emilio Homil de comija del rancho, la noria, te va a ir aguando Mi pelo blanqueado, se ven las arrugas, manos son en vano Filoso el polmillo de las experiencias, el tiempo me odoro Recuerdo a mi socio de tantos negocios, Don Felipe Gallardo Bufano, Chihuahua, la perla de mi plaza, allá en Costa Rica, tuve muchas citas Y lo enamorado, eso no se me quita Se me dejó viejo, y ayer, Arrigo no volvió Y mi compañero, mi maño, que se me quede viejo Hombre, puro zampelo con abuelas, señores Con viento y llorado soy hombre y es suerte lo que yo he pasado Y oro por mi gente y a los que a la muerte se los ha llevado Y con los presentes, el mayo y su gente, igual con el chaco Me toman en cuenta y aunque estoy ausente, siguen mi levado El viejo Fonseca, señor de negocios También hice paca con el cochiloto Y llevo en el alma a mis hijos que adoro Cosechas y brechas de viejos caminos, del fuerte destino Fracasos y casos de algunos caballos de grande prestigio Seguí en la pelea como una familia en un solo camino La guerra y la envidia no eran ingredientes tan reconocidos Fiermes en negocios, respeto a los socios De alta ni la fuerza, honor a la empresa Y para matar hay que usar la cabeza ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!